La parada de Roberto Carlos Iván ya está con nosotros, representante de Trujillo con esta preciosa canción que dedica a su madre ¡Suerte, Iván! ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si piensas tú en mí Como yo en ti Ven Ven que esta sed de amarte me hace bien Y yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ve que el tiempo corre y nos separa La vida La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? El jurado se pone de pie y aplica de esta manera la intervención número uno de Iván esta noche.